Mauricio Islas sorprendió a sus más de 800.000 seguidores al revelar su impactante transformación tras someterse a una armonización facial con el reconocido Dr. Iram Elizondo. En un video compartido en Instagram, Islas expresó su asombro por los resultados, destacando la magia del procedimiento que rejuvenece sin cambiar la esencia del rostro. El actor elogió la prevención y naturalidad de la técnica, la armonización facial cada vez más popular entre celebridades, con costos que oscilan entre los 3.000 y 13.000 pesos.